Tienen que participar todos de estas marchas y hay que oponerse a una cuestión que creemos que está vista con una visión netamente mercantilista y que no conduce a nada. La educación, insisto, reitero, es una cuestión central y nuestro sistema ha sido ampliamente favorable y hay que defenderlo porque creemos que el Gobierno Nacional está totalmente equivocado al implementar una medida en este sentido. La educación hace a la idiosincrasia la República Argentina y nos ha generado una ventaja comparativa frente a otras realidades económicas y sociales como nuestro vecino país Chile, Brasil, nos ha generado una diferencia enorme. Está errado lo que quiere hacer el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial se acompaña a esa medida. No hay posibilidad de desarrollo, crecimiento, si no hay inversión y no como lo entiende el Gobierno que la educación es un gasto, es una inversión. No hay posibilidad de transformar nuestra política económica, de generar crecimiento en nuestro PBI si no hay inversión en materia de educación, en materia tecnológica y en materia de investigación. Esa es la realidad. Nosotros estamos en total desacuerdo con lo que pretende hacer el Gobierno Nacional. Estamos a favor de las universidades, estamos a favor de que las universidades sean públicas y estamos en contra del sistema de aranceles que pretende implementar el Gobierno Nacional. Eso no va, no funciona y no va a servir para la República Argentina. Va a generar más deterioro social y la posibilidad de que muchas personas, que no están en condiciones económicas, puedan acceder a una educación calificada como la tiene la República Argentina.